...todo el componente ambiental en los programas del gobierno, el desarrollo ambiental y regional, los criterios ambientales para la planificación ambiental territorial. Se ha incorporado el componente ambiental y de gestión del riesgo en la formulación de los planes de desarrollo municipal, se ha orientado en el manejo de cartografía y revisión de los esquemas de ordenamiento territorial y se socializó la ley 1523 del 24 de abril del presente año sobre el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Asimismo, se han recepcionado hasta la fecha 24 planes de desarrollo municipal y se han emitido los respectivos conceptos técnicos en el componente ambiental y gestión del riesgo. En las agendas ambientales municipales fueron formuladas ocho agendas para los municipios de San Luis, Santa María, Úmbita, Pachavita, Chinavita, La Capilla, Almeida, Boyacá, Guayatá, Tensa y Turmequén. En convenio con el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, se logró la edición e impresión, perdón, de 500 ejemplares de cada una de estas agendas para ser distribuidas a la comunidad de cada municipio. Se han hecho labores o generación de mapas de zonificación para la identificación de áreas críticas por amenazas naturales, de avenidas torrenciales e inundaciones, fenómenos sísmicos e incendios forestales y se ha elaborado el plan de acción para la incorporación del riesgo en los 25 municipios de la jurisdicción, lo mismo que la emisión de los diferentes conceptos técnicos sobre las amenazas por avenida torrencial y disminución de la vulnerabilidad, especialmente en el municipio de San Luis de Gacén. También se generó el mapa de amenazas por remoción en masa a nivel regional, siguiendo un modelo estadístico y variado y con la orientación de profesionales de Ingeo Minas, mapa elaborado a través del procesamiento de fotografías aéreas y visitas preliminares a los municipios para georreferenciar cada zona afectada. Se han hecho los estudios topográficos, estudios geológicos y geomorfológicos en las zonas delimitadas en 100 sitios distribuidos en los 25 municipios de la jurisdicción. Respecto al proceso de incorporación de la gestión del riesgo en la ordenación y manejo de la cuenca, se realizó un inventario clasificado de los eventos por fenómenos de remoción presentes en los municipios en forma preliminar, georreferenciando el área y realizando el respectivo levantamiento topográfico. Se han identificado y delimitado áreas afectadas por inundación, estas especialmente en los municipios de Boyacá, Rameriquí, Tibaná, por el aumento del caudal del río Genesano. Se han realizado los respectivos levantamientos topográficos, la respectiva georreferenciación y se han procesado, digamos, la información para determinar el área de inundación de este río. Finalmente, y teniendo en cuenta los impactos negativos dentro de la región a causa de la ola invernal, se realizó un análisis preliminar de las afectaciones asociadas a remoción en masa e inundación y la elaboración de estudios de vulnerabilidad para determinar el riesgo. Estos informes, al igual que otros eventos, fueron enviados a los municipios para que sirvan de soporte ante los CLOPAT y los CREPAT. El último proyecto a cargo de la subdirección de planeación corresponde al proyecto de fortalecimiento de la gestión ambiental, institucional y territorial. Proyecto coordinado por el economista Roberto Ayala Rosas y que tiene como objetivo general el de adecuar y fortalecer la corporación en la organización operativa, administrativa y legal de los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para lograr la eficacia y eficiencia en el fortalecimiento de la gestión ambiental territorial y el servicio público ante la comunidad. Los logros más importantes de este proyecto se cuentan con la formulación y ejecución de los planes de capacitación al personal de la corporación en diferentes temas de carácter ambiental, en riesgos profesionales, en formación de auditores internos, en análisis y estructuración de proyectos, en identificación y formulación de proyectos también, del orden nacional e internacional y en manejo de sistemas de información. El Comité Paritario de Salud Ocupacional recibió capacitación y se estableció el programa de riesgos y se ejecutaron diversas actividades de prevención en salud. Las actividades de sensibilización y capacitación para la conformación de brigadas de emergencia en primeros auxilios, control de incendios, evacuación, búsqueda y rescate y se realizó un simulacro de evacuación por conato de incendio en las instalaciones de la corporación. También se ha prestado todo el apoyo, la logística necesaria para llevar a cabo las audiencias públicas de rendición de cuentas y atender los asistentes y representantes de los diferentes municipios y comunidades en general. Se ha fortalecido la capacidad operativa de la corporación con personal, con talento humano, técnico, profesional en diferentes disciplinas, del derecho administrativo, procesal, de ingeniería de sistemas, ingeniería civil, catastral y geodesia, economía, administración de empresas, contaduría, entre otros, lo mismo que personal técnico y asistencial, con el fin de fortalecer y apoyar las diferentes áreas de la institución. Se ha también fortalecido el sistema de conectividad de internet, el mantenimiento a la infraestructura de los recursos tecnológicos y el fortalecimiento de los sistemas de información en software y en hardware de la corporación. El sistema integrado de gestión de la calidad, la corporación se encuentra certificada bajo las normas ISO 9001 versión 2008 y la norma técnica de calidad para la gestión pública ISO 1000 versión 2009 y articulado con el modelo estándar de control interno. Se tienen clasificados los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación a través de un mapa de procesos. Se realizan las diferentes auditorías internas y externas de certificación, se ejecutan los planes de mejoramiento y acciones de mejora para el sostenimiento de este sistema. Con relación a la gestión de recursos para incrementar los recursos financieros de la corporación y a través del banco de proyectos de la corporación se gestionaron proyectos, la formulación de 58 proyectos durante este periodo, en el cual para alcanzar más o menos se propusieron accediendo a recursos, esto estoy hablando de formulación de 58 proyectos por cerca de 50 mil 180 millones de pesos. ¿Es correcto Roberto? Bien. De esos 58 proyectos formulados se logró la asignación de recursos de 21 proyectos por cerca de 12 mil 689 millones de pesos. Estos proyectos fueron financiados especialmente por el Fondo de Compensación Ambiental, el Fondo Nacional de Calamidades, el SINA, SINA II, para ejecutar diferentes proyectos, diferentes obras, especialmente aquellas que fueron ocasionadas por afectaciones por la ola invernal. Por otro lado, se brindó asesoría y capacitación interinstitucional. Este proyecto no solamente está enfocado al personal de la corporación, sino también a todas las administraciones municipales, organizaciones de base, ONGs y otras instituciones con las cuales interactuamos. Es así que se realizaron capacitaciones en identificación de proyectos ambientales, en diferentes metodologías, procesos de planificación y articulación con los planes de desarrollo. La corporación hizo parte de la Comisión Regional de Competitividad de Boyacá, a través del cual se formuló, aprobó y adoptó la ejecución del Plan de Competitividad Boyacá 2032. Se participaron activamente en las Mesas de Desarrollo Sostenible, de Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial, en las Mesas de Ecoturismo y Artesanías y la Articulación de Estrategias de Región Central, conformada por Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y El Meta. El Banco de Proyectos también se ha sido fortalecido con el apoyo de personal profesional. Se han formulado diferentes proyectos para incrementar los recursos financieros de la corporación. A través de ese se ha brindado capacitación, tanto a funcionarios de la corporación, como funcionarios de las administraciones municipales. Se han atendido y revisado los diferentes proyectos que presentan los municipios para acceder a recursos y a través de ellos se expiden los avales técnicos ambientales. Finalmente, se celebró los 15 años de presencia institucional de la corporación con el lema Construyendo Región. Este fue un evento de integración que permitió vincular masivamente a delegaciones de los 25 municipios de la jurisdicción, representados por sus alcaldes, los consejos municipales, personeros, docentes, estudiantes, gremios, organizaciones de base y funcionarios y contratistas de la corporación en general, logrando con ello afianzar la misión institucional para la cual fue creada la corporación, la cual es la siguiente. Que me gustaría que la leyéramos todos cuidadosamente porque es nuestro propósito principal y nuestra razón de ser. La misión de la corporación es la de ejercer como autoridad ambiental y ser ejecutor de la política nacional ambiental, administrando el medio ambiente y los recursos naturales renovables para contribuir al bienestar de la comunidad y promover el desarrollo sostenible de la región. Hasta aquí es mi exposición, muchísimas gracias por su atención, estoy para servirles, Dios los bendiga y muchas gracias. Ha sido la intervención de la ingeniera Yanir Ávila Arevalo, subdirectora de Planeación de Corpochigor.